En el marco del Día Mundial de los Bastones Blancos, el Parque del Conocimiento organizó una actividad con la Orquesta de Cámara para recibir a integrantes del Centro del Ciego Santa Rosa de Lima y alumnos de una escuela de gobera. Orquesta de Cámara Orquesta de Cámara Orquesta de Cámara